Kim Kardashian y Kanye West tratan a toda costa de salvar su matrimonio con unas vacaciones espontáneas acompañados de sus cuatro hijos. Hola mis amigos, ayer la popular familia fue vista abordando un jet privado en Cody, Wyoming, o sea la misma ciudad en donde Kanye ha estado viviendo en su rancho por estas últimas semanas. Según el portal TMZ, este viaje es parte de lo que la pareja acordó cuando Kim visitó a Kanye la semana pasada en lo que resultó ser un encuentro sumamente emotivo. Como recordarán, Kanye reveló hace unas semanas que le comenzó a pedir el divorcio a Kim desde que ella se reunió con el rapero Mick Mill en noviembre del 2018 para hablar sobre una reforma para las prisiones. Kanye sostiene que ella le habría sido infiel aunque como era de esperarse, tanto Kim como el mismo Mick lo han negado rotundamente. Y bueno este viaje familiar es uno de los primeros que Kim y Kanye han realizado en mucho tiempo. Ya que últimamente el rapero pasa la mayor parte de su tiempo creando música en su rancho, es decir a más de mil millas de su mansión en el sur de California en donde Kim cuida de los hijos de ambos. Y según fuentes cercanas a la familia, Kim ha sido muy paciente con Kanye debido a que él padece de un trastorno bipolar y se rehúsa a tomarse su medicamento porque supuestamente le bloquea su creatividad. Pero bueno todo llega a su límite y todo apunta a que Kim está hasta el tope de la conducta de Kanye, de su campaña presidencial, de seguir revelando cosas íntimas por Twitter y la lista sigue y sigue. Por lo pronto no se sabe a donde se dirige la familia de vacaciones pero igual es mejor así para darle suficiente espacio y que puedan encontrarle la solución a sus problemas. Cabe mencionar que hoy mismo en una entrevista la suegra de Kanye, Caitlyn Jenner, metió las manos al fuego por él al decir que a pesar de que no ha tenido la oportunidad de hablar con la estrella musical desde hace un tiempo pues ella insiste que Kanye siempre ha sido una persona noble y cariñosa. Caitlyn aprovechó la entrevista para aclarar que cuando Kanye anunció lanzarse a la presidencia ella publicó en un principio estar interesada en ser su vicepresidenta pero ahora recalca que solo se trataba de una broma. Caitlyn añadió, Kanye ha sido muy noble y cariñoso conmigo a través de los años y especialmente atravesando por todo lo que he estado atravesando en estos últimos cinco años. Ha sido un muy buen amigo, me ha apoyado bastante, Kanye tiene un gran corazón, él es una buena persona. Aunque bueno, recordemos que desde que Caitlyn lanzó su libro en el 2017, sacando los trapitos al sol del clan KarJenner, todos han estado distanciados de ella. Hagan clic por acá para ver el repaso de por qué fans aseguran que los escándalos de la familia Kardashian-Jenner son todos planeados por Kris Jenner. Y después cuéntenme qué le recomiendan a Kim y Kanye para poder salvar su matrimonio. Comenten debajo y nos vemos en redes sociales.